Ya Caldetronic, Lutec, los de la fórmula Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorarle de cualquier modo Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorarle de cualquier modo Vuelve Marimontes, dime si te gusta Reggaeton, tú escuchas y te lo disfrutas Esta música de la buena, la que te cambia de ruta Nuestra alabanza, papá Dios, debe ser absoluta Solo para él, porque él ha sido más fiel Años levantando las manos, son más de diez Y seguiré, y seguiré, y no me cansaré Levanta la tuya, si estás agradecido también Le manden las manos, los que son cristianos De derecha a izquierda, de izquierda a derecha Si tú te motivas, su espíritu activa Adorarle de cora, pero con manos arriba Y dice, dice Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorarle de cualquier modo Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorarle de cualquier modo El jibarón, manimo, con la música que toca Calde trae un ritmo que tú bocinas a soda Socio para que ya salga de esa vida loca Corre, avanza, que el tiempo se agota Siempre sigue mi Cristo, la juega en vez de lunes a domingue Desde deero a diciembre, ¿me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Porque Cristo, el que no tiene bien rankeado Porque Cristo fue el que no tiene rankeado Tengo en el cielo una mansión, nadie me quita el gozo Tengo la paz de Cristo y duermo como un oso En bicicleta o en Ferrari Mi papá Dios me dirige Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije Siempre sigue mi Cristo, se fue en vez de lunes a domingue Desde deero a diciembre, ¿me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Y es Cristo, el que no tiene bien rankeado Y es Cristo, el que a mí me tiene montado Y es Cristo, el que me tiene así calado Y es Cristo, el que me tiene bien rankeado Y es Cristo, 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 Cristo Y es Cristo, el que a mí me tiene montado Y es Cristo, el que me tiene así calado Y es Cristo, el que me tiene bien rankeado Y es Cristo, 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 Cristo Sube el volumen a todo fuerte y que se sienta Quiero que toda mi gente se ponga contenta No importa si la bocina se revienta Que le llegue al corazón, eso es lo que cuenta Este reggaeton pesado es la herramienta Lutex se encarga de ponerle sal y pimienta Música violenta, rápida o lenta Lírica de arriba pa' la gente sedienta Y pan que alimenta pa' la gente hambrienta No se deje llevar por la vestimenta No todo lo que se ve es lo que aparenta Acuérdese hermano, no estamos en los cincuenta Ya, Manny Montes, Lute, Calde Y como dice, sube el volumen Super volumen que se sienta, se sienta Super volumen que se sienta, se sienta Super volumen que se sienta, se sienta Super volumen que se sienta, se sienta, se sienta, se sienta From Puerto Rico Para que el mundo Este es el reggaeton De Papadio No te equivocas Yeah, Waxon Elemental, mi querido Waxon